¡Hola primones! Bienvenidos a mi canal, soy Teresa García, más conocida como la dulce Teresa. Como ya has visto en el título de este vídeo, hoy voy a hacer una receta dulce y se trata de una crepe. En este caso lo he hecho con ralladura de naranja y ralladura de limón, porque a mí es como más me gusta, pero hay muchísimas versiones. Y si queréis probar esto y saber cómo se hacen, quédanos a ver el vídeo, porque empezamos. Ingredientes para 8 unidades. 250 ml de leche entera. 1 pizca de sal. 20 gramos de azúcar. 2 huevos. 100 gramos de harina. Ralladura de naranja y de limón. 1 cucharada sopera de coñac o brandy, este ingrediente es opcional. 25 gramos de mantequilla. En un bol grande voy a poner 2 huevos. Y después le voy a añadir 250 ml de leche, ya sea entera como en mi caso o vegetal, lo que más os guste. Si queréis que tenga un sabor mucho más intenso, la podéis infusionar con naranja y con limón. Agrego 1 cucharada sopera de coñac o brandy y este ingrediente, como he dicho antes, es opcional. Incorporo 1 pizca de sal para que no quede soso y los 20 gramos de azúcar. Y como veis le estoy agregando la piel de media naranja y de medio limón. Si no os gusta ninguno de estos dos ingredientes, la podéis infusionar con vainilla. Pero eso sí, en este caso la leche debe de ser infusionada con la vainilla y dejarla reposar unos 30 minutos. Pero en este caso, como solamente es con naranja y limón, no hace falta infusionar nada. Directamente paso a mezclar todo. Y después voy a añadir la harina poco a poco, que en este caso son 100 gramos. Os recomiendo que antes de utilizar la harina, debéis de tamizarla, porque así evitamos los grumos. Aunque también tengo que decir que es cierto que tamizando la harina suelen aparecer algunos, pero no son tan grandes y se disuelven muy pronto. Por eso hay que mezclar poco a poco para que se integre bien la masa. Como se puede apreciar, ya han desaparecido todos los grumos, está la masa bien integrada. Y seguidamente, como último paso, llevo al microondas para que se fundan los 25 gramos de mantequilla sin sal. Lo he tenido alrededor de 30 segundos. Y con el calor residual lo mezclo para que se termine de fundir. Lo agrego a la masa y mezclo de nuevo, para que se incorporen bien todos los ingredientes. Una vez que esté bien integrada, la puedes dejar así tal cual y hacer los crepes directamente. O llevarlo al frigorífico para que repose la masa durante 30 minutos. Agrego un poco de mantequilla en una sartén antiadherente. Esto se hace para que la masa no se quede pegada. Y también le voy a pasar un papel para repartir mucho mejor la mantequilla y quitar el exceso. Porque no queremos que quede la grasa. La sartén ya está bien caliente. La tengo puesta a fuego medio. Y voy a incorporar aproximadamente un cucharón. Aunque la cantidad de masa de crepes no se mide en cucharones. Eso depende de cómo los quieras de fino y también el diámetro de la sartén. Este crepes me ha salido algo más grueso, pero no pasa nada. El resto de crepes lo hice más fino una vez que tomé la medida del cucharón. Como habéis visto, he repartido bien la masa por la sartén. Lo he hecho agarrándola por el mango y girándola suavemente. Y la he dejado para que vaya haciéndose poco a poco a fuego medio. Y en cuanto vea unas burbujas, es el momento de darle la vuelta. Lo podéis hacer como hago yo con las manos, pero si os da miedo porque os vaya a quemar, le podéis dar la vuelta con una pala de madera. Lo dejáis un minuto aproximadamente por el otro lado y lo retiráis. Continúo haciendo el resto de crepes. Como veis, en este caso no le he aplicado nada de mantequilla a la sartén. Solamente se hace al principio, para que el crepes no se quede pegado. El tiempo que se tarda en hacer un crepes depende de tu gusto. Es decir, si lo quieres algo más blanquito o más dorado. A mí me gusta hacerlo algo más dorado porque tiene un sabor mucho más intenso. Y también depende de la temperatura a la que lo hagas. En este caso yo siempre lo hago a fuego medio. Ya están listos para comer. Los puedes comer solos tal cual o acompañarlos con lo que más te guste. Hasta aquí la receta de hoy. Como habéis podido comprobar, una receta súper sencilla que la podéis elaborar en un plis plas. Abajo en la cajita de información os voy a dejar el listado de ingredientes para a la hora de elaborar esta receta sea mucho más fácil de encontrarlo. Aunque también voy a dejar la receta por completo, paso a paso, en Facebook y en Instagram que estoy como la dulce Teresa. Si te ha gustado dale a like, suscríbete y no olvides de activar la campanita porque así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo nuevo al canal. Y nada más primores, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto primores! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias!